Bien, en nuestro segmento de la comunidad damos la bienvenida al general en servicio pasivo, Abraham Correa, a propósito de temas de seguridad. Buenos días. ¿Cómo está, coronel? Buenos días, licenciada. Un gusto saludar. Un privilegio para mí conversar con ustedes sobre importantes temas del quehacer nacional. Un saludo cordial a todos los ciudadanos ecuatorianos. General, a propósito del tema de seguridad, veíamos hace pocos instantes una nota en que el gobierno ecuatoriano recibió a la más alta delegación militar norteamericana. ¿Quizás es estratégica esta visita para el país para frenar los altos índices delincuenciales que estamos viviendo? Bueno, la colaboración de los Estados Unidos ha sido permanente con nuestro país. Siempre nos han apoyado, siempre nos han estado abiertos al diálogo, al apoyo mediante actividades que van a beneficio del Estado. La Policía Nacional ha tenido cursos, Fuerzas Armadas de igual forma. Tuvimos acá la base de Manta, que nos apoyó mucho. Y siempre han estado pendientes de que la seguridad de los ecuatorianos siempre vaya en acción positiva. Nunca podemos negar esta situación del gobierno norteamericano. Siempre, cuando yo estuve en las filas de la institución, siempre recibimos ese apoyo por parte de los organismos de ese país. Nos han dado la inducción, nos han informado, nos han dado cursos, han apoyado con tecnología, con el sistema económico, para que las unidades especiales puedan realmente realizar sus actividades y cumplir con sus proyectos que se ponían en ese momento a caminar. General, para abordar el tema del estado de excepción que a propósito del presidente a través del decreto ejecutivo nuevamente restablecieron, ¿desde su punto de vista es suficiente una nueva declaratoria de estado de excepción para frenar la delincuencia que estamos viviendo en el país? El hecho de que el gobierno haya alargado el estado de excepción, esto quiere decir que las situaciones no están bien, que no se han solucionado o que al menos no se han controlado lo que está sucediendo en el país. Y así lo manifiesta, porque persiste el peligro para los ciudadanos ecuatorianos, porque las acciones de la delincuencia organizada siguen, continúan además agresivas, es decir, no ha habido solución. Dicen que los índices han bajado, pero esta situación no es real. Aquí el sicariato, las acciones violentas, los robos a vehículos, robos a domicilio, la vacuna, el asalto a domicilio, a casas financieras, persisten, siguen. Y es por eso que el gobierno ha tomado la decisión de alargar un mes más. Entonces, de esto, como resultado, ¿qué tenemos? Que las acciones emprendidas por Fuerzas Armadas y Policía Nacional no han sido lo suficientes. ¿Pero por qué no son suficientes? No es porque las fuerzas del orden no cumplan con su objetivo, no cumplan con sus acciones. Lo que sucede es que el gobierno no toma decisiones, no hay ese respaldo político, la Asamblea no le interesa absolutamente nada del país, anda en otras situaciones, están siempre en contraposición, están en discusiones, una ley del uso progresivo de la fuerza que demoró más de un año y a la final no se dio para nada. Entonces, las fuerzas del orden están huérfanas, no tienen ese respaldo. Cada vez que actúa un policía o un miembro de Fuerzas Armadas es el policiado o encarcelado. Y estamos viendo que los jueces y fiscales los ponen en libertad a los delincuentes que han sido encontrados armados, que han asaltado, que han asesinado y siguen en libertad, les dan las medidas sustitutivas. Entonces, eso baja la estima, el autoestima, perdón, de las Fuerzas Armadas y miembros de la Policía Nacional. ¿Cómo se puede trabajar en estas acciones que prácticamente van en contra de quienes quieren hacer algo por la paz y la tranquilidad del país? Todo esfuerzo prácticamente es en vano, general. Así es. Vamos en orden, general, porque usted habló de dos temas importantes. Yo creo que primero mencionó la palabra vacuna y es que el tema de la extorsión es mencionado ya en los últimos días en el país y, curiosamente, es el aspecto central para que estas bandas delictivas organizadas se financien. ¿Cómo combatirlas a ellas? Usted mencionó algo, ya prácticamente cogieron cuerpo, ya estas bandas criminales están enraizadas. Por eso es que, lastimosamente, ya no vemos que las acciones, las pocas acciones que quizás las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional pueden hacer ya prácticamente son en vano. Pero, ¿qué pueden hacer realmente para que realmente tratar de disolver estas raíces criminales? Vemos que, y los ciudadanos y todos estamos conscientes de que las leyes que hoy tenemos no aportan en nada en absoluto para que esto pueda ser minimizado. Por más acción que tomen los uniformados para generar acciones en beneficio de los ecuatorianos, no da resultados porque la justicia está a favor de quienes han cometido actos al margen de la ley. Entonces, si están a favor de ellos, toda la acción que lleva las Fuerzas del Orden prácticamente caen en saco roto. No tienen ningún resultado positivo en beneficio de los ciudadanos. Y es así como tienen que abstenerse de actuar, abstenerse de utilizar sus herramientas de trabajo, de utilizar sus armas y esperar que el delincuente los dispare para poder reaccionar. Y si no, pues como ya conocemos todos, el miembro uniformado será enjuiciado, se va a ser llevado a juicio, será encarcelado. Y con estas situaciones, con esta justicia, no se pueden llevar adelante acciones en beneficio de los ecuatorianos. Estamos viviendo una encrucijada, estamos viviendo un momento de terror. Las vacunas, como usted manifestó, se están ampliando por todo el país. Ciudades que prácticamente están inmersas en esta acción delitiva. No ha habido la respuesta positiva por parte de los uniformados. Si se actúan prácticamente al siguiente día, vemos que quienes infringieron, quienes estuvieron al margen de la ley, ya están en libertad. Entonces, con este resultado, ¿qué puede usted seguir trabajando? ¿Para qué trabajar si prácticamente los esfuerzos que hacen, el trabajo que generan, prácticamente es sin resultados positivos? Y cada vez la situación va ampliándose, va tomando más territorios, son más agresivos. Y como se dan cuenta de que las leyes no caminan, entonces hacen lo que a ellos les conviene y cumplen con sus objetivos negativos que van en contra de los ciudadanos. General Correa, usted habló de que lastimosamente hay ciertos jueces que lastimosamente no están cumpliendo con su cometido, no que es legislar realmente, pero en este sentido, ¿usted cree que debería existir quizás una unidad judicializada especializada que judicialice más y mejor los delitos, principalmente el lavado de activos ligados al narcotráfico aquí en el Ecuador? Las acciones de la justicia son muy importantes para que haya un control, para que todos los que han infringido la ley sean sancionados y de esta forma haya un control. Pero como le manifesté, esto no sucede. Por eso es que hay que cambiar el Ejecutivo, el Legislativo, el Poder Judicial. Tienen que reunirse, analizar la situación y darle y cambiar de rumbo. Porque esto no ha dado resultados, estamos patinando y patinando en la misma situación. El gobierno no toma decisiones, la Asamblea no le interesa, anda en otras situaciones que son muy personales para ellos. Y la justicia que prácticamente está inclinada hacia la situación a favor de quienes han vinculado. Entonces, esta situación es la que tiene que cambiar, la que tiene que tomar un nuevo rumbo, ser más agresiva, cambiar este Código Orgánico Integral Penal en algunas facetas que no concuerdan. Esta situación de las medidas sustitutivas a favor de quienes han dilinquido, de quienes han infringido la ley, esto está mal. Tiene que haber, pero para quienes lo merecen. Esta situación del arresto domiciliario tiene que cambiar, no se le puede dar a todo el mundo. Y más que todo estamos perdiendo la fuerza uniformada para cuidar a más, decían, a más de 500 personas que están en sus domicilios. Y los policías tienen que estar cuidándolos. Y más que todo, esta seguridad no cuenta con todas las garantías del caso, porque es un domicilio común y corriente. El uniformado tiene que utilizar un vehículo, tiene que cambiarse de horario de trabajo, hacer los reemplazos, los relevos. Y todo esto genera una acción que minimiza su acción para el resto de los ciudadanos. Entonces, si alguien quiere estar en su domicilio detenido, tiene que costar, el Estado tiene que cobrar. Y también tiene que darle al uniformado el sitio que le corresponde para sus necesidades biológicas, porque tiene que estar en la calle. Y así las cosas no son. Todo esto tiene que cambiar, muchas situaciones que tienen que analizarse y no dejarles suelta a la institución policial y fuerzas armadas para que ellos puedan solucionar sus problemas. No el ejecutivo, el gobierno, el primer líder, el primer empleado público. Tiene que tomar decisiones muy importantes. Yo lo he venido diciendo y los entendidos en la materia y toda la ciudadanía lo dice. Cambie, tome decisiones más drásticas, apoya a la ciudadanía. No hay resultados. Seguimos con los estados de excepción. ¿Por qué? Porque las cosas no caminan, porque las situaciones no se han solucionado en el país. Y como dice el presidente, esta situación está más crítica cada vez. Gracias, general, por haber estado con nosotros en esta mañana. Buenos días. Gracias por la invitación. Bien, este fue el diálogo con el general en servicio pasivo, Abraham Correa, experto en seguridad. Hacemos una breve pausa. Regresemos enseguida con más noticias para ustedes.